Nosotros hemos decidido invitar en esta oportunidad al doctor Luis Furlan, docente invitado a la Nacional de Córdoba, él es docente de la Facultad de Psicología y especialista en todas las temáticas relacionadas a la ansiedad frente a situaciones evaluativas. Pensando sobre todo en estos docentes que muchas veces se encuentran con estudiantes que por alguna instancia subjetiva, individual o del contexto familiar y educativo presentan una cuestión emocional muy fuerte que los lleva a veces a interrumpir esta instancia de examen. Entonces hemos pensado esta instancia de trabajo para sobre todo resignificar el rol del docente, no solo los docentes que dictan sus clases en la universidad sino también en la escuela secundaria previendo toda la cuestión del malestar que se generan a veces en esas instancias, en los contextos de enseñanza y evaluación sobre todo cuando hay pocas estrategias de afrontamiento de los propios alumnos y reconociendo el papel fundamental de los docentes como motor también principal para a veces mitigar ese efecto de malestar y demás, digamos. Los y las docentes que estén interesados, ¿cómo deben hacer para presenciar, para asistir a esta jornada de taller? Bueno, los docentes se pueden inscribir a través de la página de la universidad, hay un flyer, ellos pueden seleccionar en función de si son docentes provenientes de la universidad o de la escuela secundaria a una planilla de inscripción que está diferenciada justamente para poder favorecer un encuentro donde haya diversas experiencias y prácticas en contextos de enseñanza y evaluación.